En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 que se hace es una acogida como recordando el día del bautismo el incienso va a significar que lo que estamos ofreciendo es esa semilla que se va a sembrar en la tierra el cuerpo corruptible pero que es valiosa esa semilla por eso se le inciensa varias veces pero otro signo en la recepción litúrgica de un féretro es el agua el agua significa la vida nueva y así como una semilla de trigo tiene que ser regada para que dé una planta nueva y de fruto así también el bautismo y este signo del agua en la liturgia de las exequias cuando vamos a celebrar la eucaristía de exequias de un ser querido sentimos un consuelo muy grande por la presencia de la comunidad creyente por la oración que se realiza por la escucha de la palabra de dios pero además porque se empieza a vivir en la esperanza se ha sembrado el cuerpo material el cuerpo animal el cuerpo que nos ha servido para el trabajo y para el desarrollo humano con la esperanza de algún día contemplarlo con cuerpo espiritual salmo 55 que retrocedan mis enemigos cuando te invoco y así sabré que eres mi dios en el señor cuya promesa alabo en dios confío y no temo que podrá hacerme un hombre te debo mi dios los votos que hice los cumpliré con acción de gracias porque libraste mi alma de la muerte mis pies de la caída para que camine en presencia de dios a la luz de la vida lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 8 en aquel tiempo se le juntaba a jesús mucha gente y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo entonces les dijo esta parábola salió el sembrador a sembrar su semilla al sembrarla algo cayó al borde del camino lo pisaron y los pájaros se lo comieron otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad otro poco cayó entre zarzas y las zarzas creciendo al mismo tiempo lo ahogaron el resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al ciento por uno dicho esto exclamó el que tenga oídos para oír que oiga entonces le preguntaron los discípulos qué significa esa parábola él les respondió a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de dios a los demás sólo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan el sentido de la parábola es este la semilla es la palabra de dios los del borde del camino son los que escuchan pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría pero no tienen raíz son los que por algún tiempo creen pero en el momento de la prueba fallan lo que cayó entre zarzas son los que escuchan pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra la guardan y dan fruto perseverando palabra del señor gloria a ti señor jesús salió el sembrador a sembrar su semilla así empieza el señor jesús enseñando a los discípulos y hoy a nosotros salió a sembrar el que sale a sembrar es dios mismo que sale al campo al terreno a la creación entera a sembrar su semilla y la semilla que el padre siembra es la semilla eterna la semilla del verbo la semilla de la palabra y recordemos que la palabra se hizo carne en el vientre de la virgen maría y habitó entre nosotros pero esa semilla creció y dio fruto el fruto del evangelio el fruto de la predicación del reino esa semilla fue llevada a la cruz esa semilla fue macerada fue herida y esa semilla fue sepultada esa misma semilla que pasó por estas situaciones resucitó y nos da vida esa es la semilla que ha tenido un fruto abundante y pleno en la resurrección y el señor que es la semilla nos está hablando que parte de esa semilla cae en el camino o cae en terreno pedregoso o cae entre zarzas pero que también buena parte de esa semilla cae en tierra abonada en tierra que hace fructificar jesús mismo explica la parábola a sus discípulos y les va hablando de la clase de terreno de las situaciones de vida y de que la palabra es la semilla que se siembra detengamos en la última parte los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra de dios la guardan y dan fruto perseverando para que usted y yo podamos ser terreno bueno debemos pedirle al señor un corazón noble y generoso ese corazón noble y generoso es el terreno donde el señor siembra su palabra día por día si tenemos un corazón así parecido al de jesús el señor noble y generoso parecido al de la santísima virgen maría un corazón noble y generoso podremos hacer las tres cosas que nos manda el señor escuchar la palabra guardarla y dar fruto es decir una palabra activa una palabra viva una palabra que da fruto en el testimonio en la manera como nosotros tenemos de vivir y de relacionarnos con los demás recuerde que mañana en la eucaristía usted va con su familia al encuentro del señor y él siembra la semilla en su corazón gracias señor por darnos la vida que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y y y y y y y Gracias por ver el video.